Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gracia. Amén del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos en esta meditación sobre el tema Hablemos del Espíritu Santo. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Ustedes saben que hay siete dones del Espíritu Santo, cuatro que perfeccionan la inteligencia y tres la voluntad. Me apoyo en un libro maravilloso que se llama Compendio de Teología Ascética y Mística del Padre Adolfo Tanqueray. Tanqueray, párrafo 1339, el don de ciencia. Hemos hablado de los dones anteriores. Hoy vemos el don de ciencia. El Padre nos hace una advertencia acerca de tres dones intelectuales. Con el don de ciencia, dice, comenzamos la explicación de los dones intelectuales que concurren más directamente a la contemplación. El don de ciencia, con el que juzgamos atinadamente de las cosas creadas en cuanto se refieren a Dios. Con el don de entendimiento, con el que admiramos la íntima armonía de las verdades reveladas, de la fe, de la revelación. Y con el don de sabiduría, con él, juzgamos de ellas, las apreciamos juntamente y las saboreamos, estas verdades reveladas. Los tres tienen en común que nos dan un conocimiento experimental o casi experimental, porque con ellos conocemos las cosas divinas, no por discurso, sino por una luz superior que nos hace percibirlas como si tuviéramos experiencia de ellas. Esta luz que nos comunica el Espíritu Santo es ciertamente la luz de la fe, pero más activa y más luminosa que de ordinario, y que nos da una manera de intuición de dichas verdades, semejante a la que tenemos de los primeros principios. Por ejemplo, dos y dos son cuatro. Esto, la inteligencia lo capta directamente. Bien, los dones también nos hacen ver las cosas con la luz de la fe, de una manera intuitiva. Ahora hablemos de este don de la ciencia. Veamos su naturaleza. Después de ver su naturaleza, veremos su utilidad y los medios para cultivar este don. La ciencia de que hablamos aquí no es la ciencia filosófica que se adquiere con el discurso, ni tampoco la ciencia teológica que adquirimos con el ejercicio de la razón sobre las verdades que nos da como ciertas la fe. Entonces, hay la ciencia filosófica que adquirimos con nuestra inteligencia, la observación de las leyes de la naturaleza. Tenemos la ciencia teológica que se adquiere con el ejercicio de la razón, que piensa las verdades reveladas por la Sagrada Escritura. Aquí el don de ciencia se trata de la ciencia de los santos, con la que juzgamos atinadamente de las cosas criadas en cuanto dicen relación a Dios. ¿Y cómo definir ese don de ciencia? Y bien, se puede definir el don de ciencia, don de Espíritu Santo, diciendo ser un don que con la acción iluminadora del Espíritu Santo hace perfecta la virtud de la fe, dándonos a conocer las cosas criadas en sus relaciones con Dios. Repito, es importante, el don de la fe se define diciendo ser un don que por la acción iluminadora del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ilumina, interviene, hace perfecta la virtud de la fe, dándonos a conocer las cosas criadas en sus relaciones con Dios. Porque dice el padre Ollier, Dios es un ser que lo llena y ocupa todo. Manifiestase bajo el aspecto externo de todas las cosas. Nos dice que qué es en sí mismo por medio de los cielos y la tierra. Por eso, en cada una de las criaturas, que son una especie de sagrario de las divinas perfecciones, debemos adorar aquella que representan. Sin embargo, alguno lo hubiéramos hecho así, si no nos hubiera sido quitada la gracia que recibió Adán. Mas nos la robó el pecado, y no ha sido devuelta en Jesucristo, sino las almas muy puras, a las que la fe manifiesta en la majestad de Dios, donde quiera que se haya. Esta luz de la fe es la que se llama probablemente ciencia de los santos. Sin ayuda de sentidos, sin experiencia de razón, hace ver cómo dependen de Dios todas las criaturas. Entonces, aquí, Dios interviene. Entonces, sin la ayuda de los sentidos, sin la experiencia de la razón, hace ver cómo dependen de Dios todas las criaturas. Este conocimiento se adquiere sin trabajo en un instante. Dios da luz. Con una sola mirada, ahondamos en la causa de todas las cosas, y hallamos en cada una de estas motivos de oración, de contemplación perpetua. El objeto del don de ciencia son, pues, las cosas criadas, en cuanto que nos llevan a Dios. Si las consideramos en su origen, dícenos que de Dios proceden, que las ha criado y las conserve. Si las estudiamos en su naturaleza, vemos en ella una imagen de Dios, un reflejo de las divinas perfecciones. Son la manera de peldaños por los que subimos a Dios. Así consideraban los santos las criaturas, especialmente San Francisco de Asís. Miraba a todos los seres como hijos de un mismo Padre común. Y en cada uno de ellos veía un hermano de la inmensa familia del Padre Celestial, el sol, el agua cristalina, las flores, las aves. Cuando consideraba la sólidez inquebrantable y la firmeza de las rocas, al punto veía en ellas y confesaba cuán fuerte es Dios y cuán firme apoyo nos presta la vista de una flor con la frescura de la mañana y de los piquillos de los poluellos en un nido de pájaros abiertos con ingenua confianza, le declaraba la pureza y natural hermosura de Dios, así como la ternura infinita del divino corazón de la que todo aquello brotaba. Y ese afecto llenaba de continuo gozo el alma de Francisco que traía la vista y el pensamiento puestos a Dios y también de un deseo incesante de darle gracias. Entonces este santo estaba allí tan lleno de Dios y de la ciencia de los santos, mirando a las criaturas y bien admiraba al Creador. Además el don de ciencia nos hace ver con prontitud y certeza lo que se refiere a la santificación nuestra y de los otros. Este don derrama sus luces sobre el estado de nuestra alma, sus secretos movimientos, el principio de estos, las razones y aún los efectos que pueden seguirse. Nos enseña la manera de tratar con el prójimo para su salvación. Muy hermoso esto. El don de ciencia nos enseña la manera de tratar con el prójimo para su salvación. Por medio de él entiende el predicador lo que ha de decir a sus oyentes para el bien de estos. El director espiritual entiende cómo ha de guiar a las almas a cada cual según sus necesidades espirituales y su impulso de la gracia. Y esto en virtud de una luz con la que puede ver los corazones hacia el fondo. Este es el don infuso de la discreción de espíritus. Así muchos santos iluminados por aquel que penetra todo con sus miradas el riñón y el corazón de los hombres conocieron los más secretos pensamientos de sus penitentes antes de que estos se los manifestaran. En el caso, por ejemplo, del padre Pío o santo cura de Ars entonces el Espíritu Santo aquí interviene nos enseña la manera de tratar con el prójimo para su salvación. Por medio de él entiende el predicador lo que ha de decir a sus oyentes para el bien de estos y el director espiritual cómo guiar las almas. ¿Cuál es la utilidad de este don? Bien, hechos de ver cuán útil sea este don para los simples fieles especialmente para los sacerdotes orgullosos. Primero nos despega de las criaturas mostrándonos cuán vanas son en sí capaces de hacernos felices y aún daninas porque tienden a pervertirnos atrayéndonos así y embobándonos para apartarnos de Dios debido al pecado original y bienestar inclinado al mal, al egoísmo y apegarnos a las criaturas. Entonces este don nos muestra que son peldaños que llevan a Dios y no deben ser fin en sí. Una vez desacidos de ellas nos elevamos mejor hasta el único que puede desaciar los deseos de nuestro corazón y exclamamos con el salmista o quien me diera alas como de paloma y volaría y descansaría huiría muy lejos y moraría en el desierto. Nos enseña a usar también debidamente las criaturas haciendo de ellas peldaños para subir hasta Dios por natural instinto deseamos gozar y somos tentados de poner en los goces nuestro fin. Efecto de este don es que es que en ellas no veamos sino lo que Dios puso en ellas y de este pálido reflejo de las bellezas divinas subimos hasta la belleza infinita. Entonces este don nos hace usar debidamente las criaturas vemos en ellas reflejo de lo que es Dios y no nos no vemos ellas como un fin en sí. ¿Cuáles son los medios para cultivar ese don? El principal es mirar siempre a las criaturas con los ojos de la fe en vez de pararnos a mirarlas como sombras que pasan. No será mucho mejor contemplar en ellas a la causa primera que se dignó reflejar en ellas sus perfecciones atender a ella y no hacer caso de los demás. Así lo hacía San Pablo el cual arrebatado del amor de Cristo escribía por amor de Jesús he perdido todas las cosas y las miro como basura por ganar a Cristo. Entonces las criaturas y bien debemos verlas con los ojos de fe son cosas que Dios ha creado y ha puesto a nuestro servicio para que las usemos según el plan de Dios y no de otra manera. También debemos considerar las cosas de esta manera como dije considerándolo así nos privaremos de todo cuanto no valga y aún también de alguna cosa provechosa como por ejemplo de alguna mirada lectura o de algún bocado para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Así iremos deshaciéndonos poco a poco de las criaturas y no veremos en ellas sino lo que pueda llevar al creador. mientras más uno se separa de las criaturas bien más se acerca de Dios mientras más se apega a las criaturas por pecado más se aleja de Dios y por eso los santos hacían penitencias se privaban de muchas cosas en espíritu de sacrificio precisamente para llenarse de Dios y vaciarse de las criaturas. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.